No puedo arreglarme pero de punta a punta, gracias, gracias un montón chicos por todo el cariño Y bueno pues, feliz, gracias Gracias Carmen Bueno, quiero contarles que lastimosamente ayer no pudo bailar Estefanía Sensano Vieron que nos quedamos cortitos de tiempo, hoy día abre la noche Ok Pero lo que quiero contarte también es que ella es una Miss Pero... Pero una Miss distinta Sí, es una Miss un poco diferente a las demás O no sé, a lo mejor se anima a decir cosas que cualquiera nos animaría a decir Que está bueno Está buenísimo, pero ella es muy frontal y lapidaria Y esto ya ha causado algunos roces dentro de la competencia Lo que digo, véanlo en la siguiente nota por favor A ver Estefanía Sensano llegó al Bailando por un Sueño Dispuesta a romper los estereotipos que se tenían de las Misses Ella se muestra como una mujer segura de sí misma Y tajante en sus opiniones Nelson, yo creo que tienes que ya tomar decisiones serias Y si encuentras el amor en quien sea Ya lo hagas público y sea serio en estar con una persona Parece que ella escogió la opción menos indicada, creo yo No va a caer pesado a mucha gente Y vamos a ver, mientras no se meta conmigo Yo no tengo ningún problema con ella Si Marcia se mete conmigo, obviamente yo Yo ya tengo bastante experiencia con ese tipo de chicas ¿Qué voy a decir de ella? No la conozco y si empieza a hablar Es porque quiere ser polémica, ven que los polémicos y las polémicas Tenemos mucho trabajo, muchos contratos Así que Estefanía, mejor no te metas conmigo Melisa, tú vales mucho O sea, no vuelvas con él, las segundas oportunidades no existen Y volver con tu ex es como comer lo que vomitaste No lo tomes a mal Asbel, es que todos hagamos vaquita Y o sea, te demos una medalla, un trofeo, algo Para que te sientas bien Y tal vez en la próxima temporada, no sé, ya no estés Ante el comentario de la relación de Asbel y Melisa La famosa coincide con la Miss Creo que no es tan crudo, pero va por ahí la cosa No, no, es absolutamente definitivo O sea, ni yo ni Asbel quiere Y eso está absolutamente claro Le hago caso a Estefanía, por supuesto que sí Y no por Estefanía, sino ya lo había decidido antes Sin embargo, para Asbel Esta no fue la mejor manera de referirse al tema Y señala a Estefanía como inmadura ¿Cuántos años tiene esa chica? 22 Bueno, ahí está la respuesta Esa terminología no es aplicable conmigo Nada más te lo digo Para sus compañeros, la Miss Quiere llamar la atención a como dé lugar Sus comentarios, a veces y todo eso Creo que es para llamar la atención Y que la gente lo note en el show Está como queriendo llamar la atención De alguna u otra manera Creo que colgándose un poquito de Asbel y Melisa Porque son dos figuras muy fuertes en el bailando Bueno, Estefanía Sensano Lo único que quiere es acaparar puras cámaras Comentarios que nada que ver, ¿no? Y así que no sé, no sé qué le pasa a esta chica ¿Cuál será la respuesta de Estefanía Ante las críticas de sus compañeros? Te lo preguntamos ya mismo ¿Cuál es la respuesta ante todas las críticas Acerca de todo lo que vos decís? Eh, sí Bueno Hola a todos Me pone muy nerviosa toda esta situación Estoy aquí para disfrutar y para cumplir un sueño Disculpame, pero Si, bueno, la gente creo también lo vive en la casa Vos generaste toda esta situación con tus comentarios Por eso la pregunta de la nota es ¿Qué le respondes a todos los que tienen opiniones diferentes a vos? Especialmente a Asbel y a Melisa Yo no he tenido la oportunidad de conocerlos Mi opinión ha sido de manera general En ninguna parte quería hacerlo muy personal Es lo que yo pienso Es lo que yo haría Tal vez la frase ha sido muy fuerte Y ha salido así Pero no se lo tomen personal Y es así Bueno, ¿qué le dice Mariano? No, es que he visto cada cosa Muchas cosas de acá Pero dar una declaración tan fuerte Después de decir Ah, no se lo tomen personal Me parece que es de una persona un poquito Mosquita muerta Y encima hablás de que hay que hacer vaquitas Hay que hacer junta de platita para no sé qué Mi amor, hagamos una vaquita Un junta de plata Para ver si te podemos sacar la visa Porque la visa, bueno, te la dieron Se quedó con todo lo vestido en tu placar Bueno, 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 bueno Ay, ay, ¿te dije Gime o no te dije? Ay, no El viernes Y se ponen, no sé, por algún modo Y se ponen más picante la cosa No Bueno ¿Sabes qué? Sí, es que hay cosas que no se deberían de tocar en estos momentos Y no iba con eso Su crítica yo creo que era un poquito más generalizada Porque sí, uno no debería volver con los ex Porque por algo se los dejó Todos hemos tenido ex pareja O vos volverías con la tuya ¿Yo? No, ya me sacó mucho dinero O sea, por ahí va la pregunta Pero Tranquila No No quiere hablar en estos momentos No No sé qué decir Si alguien se ha sentido ofendido Perdón No soy así Sí soy frontal Me ha salido de esa manera Creo que pienso así de manera general No los conozco Así que, perdón Bueno La vemos un poco nerviosa Vamos a entenderlo Está empezando a bailar Y no sería la mejor situación para arrancar Así que Te pedimos que te tranquilices un poco Que te pongas bien ¿Qué pasa? Yo voy a salir en defensa de ella Y es verdad Yo creo que cuando tú dejas a una persona Es porque no te llena Ni físicamente Ni emocionalmente Ni en el amor y la cosa Y es verdad Para que yo regresar con algo Que ya no quiero más Entonces Mucha gente está en contra de las mises Porque dicen que las mises Son mujeres muy vacías de cabeza Y no es así Demuestra con tu talento Que tú puedes callarle la boca A todo el mundo De verdad Que si yo tengo mucha esperanza En ti Yo soy misólogo A mí me encantan las mises Y para mostrar un botón Ahí está Verónica Larriere Sí, ahí está Verónica también Sé que ha sido una misa Entonces No le comencemos a tirar vainas A la pobre chica Porque dice la verdad Por lo menos lo dice Yo lo único que voy a hacer Estefanía es darte un consejo No es obligación Ni es necesario De pronto recurrir A ese tipo De estrategia Para avanzar En este reality Probablemente Esa fue tu idea Si tenés Como todo La capacidad de soportar Lo que rebota Cuando tomás esa actitud Es una buena estrategia Que te puede resultar Pero tenés que tener cuidado Y tenés que medir Hasta dónde vos Podrías aguantar Lo que viene de vuelta Sí Pero no es una estrategia Simplemente ha sido el momento De la grabación Yo Si se ve la nota completa Yo voy describiendo Y ha salido Tal vez ha sido mi error Pero Lo siento No soy así No necesitas mostrarte Súper fuerte No Y además Estefanía Yo les voy a aconsejar algo No solo a ti Sino a muchos Que estoy viendo Que están soltando la lengua Demasiado Demasiado Mordaz Y Aquí tienen que venir A bailar Y mostrar eso Más que mostrarme la lengua Ayer alguien se llevó Un cero Alguien se llevó Un cero No Alguien ayer se llevó Un cero Porque realmente Faltó al respeto Y todo Y yo creo que Tenemos que mantener eso ¿Cómo que no? No, 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 no Tenemos que mantener la educación De muchas formas Horrible No No han dicho nada Ninguna Porque aquí hay mujeres Que han botado vómito Por esa boca Y esta pobre niña Dice una verdad Es una palabra muy linda Para decirle Vamos a decirte suerte Dame el bocito Yo te lo agarro ¿Estás bien para bailar? ¿Estás bien? Sí Vamos, fuerza Este es el debut Tiene que salir perfecto esto Este es el momento En el que Estefanía Y Mauricio Prendían la vela Que simboliza su sueño Que se apagará únicamente Cuando ellos abandonen el certamen Por eso se comprometen A dejarlo todo en esta pista Y nosotros les vamos a decir Suerte para este debut Para este primer baile Así que Pregunto Estefanía Está usted lista ¿Sí? Mauricio ¿Estás listo? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Fuego en la pista La pista La pista La pista La pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba como... como que te habías lastimado o algo, ¿no? Le pasó el truco último. ¿Eh? Le pasó el truco último. Yo no sé si fue él que no la pudo agarrar bien o ella no hizo mucha fuerza para subirse. Quizás se siente frustrada porque no le salió el final. Bueno, pero pasó algo. ¿Te lastimaste algo? Ya desde hace una semana tengo un dolor aquí y eso no me ha dejado hacer el truco. Pero está bien ahora. Está por estar la gente de Mercruz, ahí el doctor estaba a punto de entrar. Bien, vamos a escuchar la devolución del jurado. Arrancamos con Carmen Salinas. Bueno, chicos, cuando uno viene a una competencia y tú te vas antes de terminar, pues tienes una mala nota. El año pasado me acuerdo que fue Fabricio, creo que se equivocó, salió. O sea que tomen en cuenta porque esto es una competencia y tienes que tener la madurez necesaria para estar acá. ¿Ok? ¿Cero? ¿Cero? ¿Un con cero? Sí, se salió de la competencia, no terminó. Se bailó bien igual. Y bueno, pero el rato que tú abandonas competencia, automáticamente cero. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Carmen, pero terminó la canción. No. O sea, no te quiero llevar la contra, pero terminó la canción y recién ella fue ademunada. No, ella se retiró. Mira, yo no voy a opinar en lo tuyo. Haz por lo que quieras. Si quieres con un 10, lo que sea. Yo digo, yo digo, no. Pero el año pasado Fabricio dejó la competencia porque hubo una equivocación y también se llevó, creo que se llevó un 1, pero no había cero, pero bueno. Es que es abandono, es abandono. Nunca se llevó a Fabricio ni medio 1. María no es la canal, por favor. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista, mi amor. A ver, ¿qué te puedo decir? Con la presentación que diste, no hablo solamente del baile, sino de la nota que vimos anterior. Eso es como medio de la escuelita de Sicto Nolasco. Tipo, de que tiran la piedra y después esconden la mano. Porque ahora son todos buenos. Pero en su época, yo he escuchado como Sicto la ha destrozado a Verónica en programas de Chimento de la Tarde. Y ahora, ay, mi amor, soy misógena, no sé qué. O sea, dicen barbaridades y después... Nadie me fue. Andabas hablando... Cuando el mono no sabe dónde trepar, se busca cualquier paro. ¿Qué no veas sabe dónde trepar? Se haba un archivo de tel de lo que era Sante y lo que decía Sante y lo que... Primero fue el perro, ahora somos monoricales. Mi amor, está todo bien, todo divino. Pero no vengas a decir que no dijiste cosas. Está todo bien. Y vos hiciste lo mismo. Tirás la piedra y escondés la mano. Con respecto al baile, cambio de tema. Chau, chau, chau. Cambio de tema. La verdad que lo vi, vi una coreo digna. Me gustó. Sí, te diría vos, papi, que te falta un poquito de gimnasio por ahí. Porque tengo brazos muy flaquitos y se necesita un poco más de fuerza para poder hacer truco en las piernas también. Así que metelo un poquito al gym. Me gustó, fue digno. Así que mi nota para ustedes. Siete el voto de Mariano. Escuchamos al Chichiquín. Bien. A Estefanía, a Mauricio, buenas noches. Yo me voy a ir siempre a lo técnico en este caso. Falta seguridad en las piernas, Estefanía. Y falta terminar los movimientos. Por ahí en el apuro, por seguir, porque es un ritmo bien acelerado. Entonces, ¿cómo que no terminabas de hacer el movimiento? Quedaba aquí, faltaba estirar más el brazo. Y bueno, Mauricio, estoy de acuerdo con Mariano en el sentido de que, bueno, vos sos la pareja, sos el catcher, cuando levantás a ella para el truco, necesitas más firmeza, más estructura, para que el truco se termine de completar y tenga una base firme ella, ¿no? Entonces, este, mi nota, siete. Siete el voto de Chichiquín. Está, está, me parece que está un poco mal Estefanía, porque repite, repite ella todo el tiempo, yo no soy así. O sea, en la nota se vio que ella es muy frontal, pero, bueno, ahora parece que no está asimilando eso, ¿verdad? No, yo no soy, yo no soy eso. Yo no tengo ninguna estrategia, yo siempre me muestro cómo soy. Estoy nerviosa, es la primera vez que estamos aquí, estaba emocionada. Y no, no merezco todo esto. Yo sé que he dicho todo eso. Y pido disculpas, pero yo no soy eso. No me siento bien. Seguramente ahora tendrás el tiempo de que te conozcan mejor y que la gente sepa realmente cómo sos. Así que no te preocupes, a lo mejor fue un momento inoportuno, pero, bueno, tranquila que esto va a dar para que la gente te conozca como vos quieres. Continuamos con Verónica Larriberto. Estefanía, Mauricio, buenas noches. No te pongas así tampoco, Estefanía. Creo que vos misma has dicho, te vas a mostrar cómo sos. Y creo que el hecho de haber pedido ya disculpas después de lo que se vio, habla muy bien de vos. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de pedir disculpas y te vemos que te ha afectado demasiado. Así que no es que esto te bajonee. Creo que parte de lo que pasó en la coreografía, más que el dolor en tu pierna, ha sido una consecuencia de cómo entraste a bailar. Porque arrancaste con una, tratando de pelearle con una mejor energía, sonreías. Y desde la mitad para el final se te borró la sonrisa, bailaste por cumplir porque se te notaba incómoda, se te notaba afectada. Y, obviamente, la coreografía como marcación estaba linda, pero probablemente no diste el 100%. Yo voy a darle un voto de confianza porque yo creo que usted, Mauricio, baila muy bien. Muy bien, perfecto. Cerramos con un ciclo, no hablaste, ciclo. Mira, dos cosas. Un consejo para ti rapidito. Eres una Miss. Tú sabes que cuando uno es una Miss tú puedes tener el problema más grande del mundo y cuando tú tienes que salir a competir por un título, pones la mejor sonrisa. Tienes que hacerlo. Tienes que sacar fuerza donde no la hay. Yo, mi único comentario negativo es para Mauricio. Mauricio, te tocas el cabello una vez más bailando y te lo juro que voy a venir con una tijera y te lo voy a cortar. Ay, pero era su actitud, ese baile. Pero es que no, es que cada tres minutos hacía así y así y no se desconcentra demasiado, ¿ok? Entonces, tienes que empatar energía. Tienes mucha energía y ya estaba totalmente down. O sea, tienen que sentarse. Cuando usted ve, cuando Calito le pregunta, ¿están listos? Si no están listos, no apruegan el dedo. Calito, dame dos segundos más, respira, ¿ok? Pero como Verónica, yo confío en ti. Yo creo que puedes hacer algo chévere. Obviamente, no te voy a dar una super nota, pero no estás mal. Siete, el voto del sexto. Muchas gracias. Gracias, suerte, Estefanía. Adelante. No se me ponga mal. Sí, sí, el mejor de sus días. Bueno, pero esto es así, esto es un reality y obviamente lo que... Sí, la verdad es que primera vez como ella dice que está aquí, así que... Va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo con el tiempo. Ya, ya yo, me toca aprender. Sí, a todos. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. Ustedes no se muevan. Tenemos mucho baile en esta noche de viernes para ustedes. Cortes. Seguimos con Bailando por un sueño. Jimena, todo el tiempo lo mismo. Estamos al aire. No podés estar chateando en televisión, por favor. Ay, perdón. Es que teníamos juntos con mis amigos. Este fin de semana vamos a comer un churrasco. ¿Vamos? ¿Te animás? Por favor, claro, de una. Porque pasar el verano entre churrasco de fines de semana y días de sol con una Coca-Cola helada hace que el sabor del verano se quede contigo. Disfruta de sabor de una Coca-Cola y siente el sabor. Salud. Me encanta. Un poquito más. Es uno de los momentos que más me gustan. Gracias a Coca-Cola les presentamos a la siente pareja con ustedes. Quique Aguilar y Rocío Guzmán. Hace su ingreso el galán de telenovela. Quique junto a Rocío. Con mucha barra. Sí, por supuesto. Adelante, Quique. ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches. Hola, Rocío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo anda, viejo? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás? Biencísimo, biencísimo. Con muchas energías, muchas ganas. Ya quiero empezar a bailar la primera vez que estoy en la pista y bueno, quiero romperla y demostrar lo que somos y nuestro talento con nuestra asignadora con muchas expectativas. Llegó el día, Rocío. ¿Estás lista? Llegó el día. Estoy muy emocionada. Estoy lista y estoy muy preparada para este momento. O sea que espero que a todos les guste. Bueno. Todo es buen ánimo. Hasta ahorita. Por suerte. ¿Qué viene? ¿Me asusté? No, no, no. Le quiero preguntar aquí que si concretó algo de todo lo que andaba... ¿Por qué te ríes tanto, Cito? ¿Estás en él? No, porque no es que me encanta. ¿Qué te encanta? ¿Qué te encanta? El vestido que tienes es que es espectacular. Ah, el vestido que yo tengo, ¿estás seguro? ¿Qué? Cito, por favor. Pero ¿para qué mentir? ¿Para qué mentir? Él es lindo. Es un niño lindo. Es lindo. Yo creo que la vuelta la debería haber dado yo, porque a ver... Déjame ver. A ver... Cito, no te podés poner tan nervioso, pero por favor... Increíble. ¿Cómo no se ubica la señora Nolando? ¿Cómo no se ubica? Sos muy mayor, Cito, para este bebé. Sos muy mayor. Puede ser tu nieto. ¿Cuántos años serás? 22. 22 años. ¿Cómo yo? Claro. ¡Qué bueno! ¡Y menos! 40 y 20. ¿Qué bien? ¿Tengo 22? Sí, en la tele. ¿En dólares? Bueno. ¡Ay! Mira que no nos podamos hablar en la tele, porque vos tenés muchos años más que yo. Yo tengo 18 en la tele. Bueno, Quique, ¿se concretó algo de todas las fichas que tiraste desde que llegaste acá? Porque viene tirando fichas a Trochimochi. No, la verdad que yo siempre lo dije, yo me caracterizo por ser un caballero. Trato a una dama como se lo merece y quizás algunas veces lo confunden y no, pero estamos viendo, todo puede ser. No, a ver, a ver, a ver, ahí sí yo voy a entrar, ¿por qué? Porque dice, trato a todas por igual, pero a veces lo confunden, no, a veces son bien fregados y probones, y lo ilusionan aún. No, 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 lo que pasa es que... No se vale. Es más, aprovecho y ya sé que pasó el día de la mujer, y creo que a una mujer se la tiene que tratar así todas las veces, y quiero felicitar a todas las mujeres hermosas de Bolivia. Un beso para todas. Ay, mi amor, tiene más garganta que vos y yo. ¿Y qué? La cosa es que no le cree, esa es la cosa. Pero garganta positiva. Claro, podría decir, ¿sabes por qué te digo? Tiene garganta positiva, ¿eh? Porque hay otros que vienen aquí para matar, y este por lo menos tiene una garganta positiva para subirnos un poco los ánimos y todo, sí, me encanta. Muy bien, muy bien, positivo, positivo. Y al sexto también. A vos también te gustan los nenes, ¿eh? Como el otro. Bueno, les voy a mostrar justamente una nota de Quique como un caballero tratando a todas por igual, ¿sí? En este caso vamos a hablar específicamente de Daniela Suárez, nuestra bailarina, y además también famosa. Ahora, adelante por favor con la nota. Quique Ailar atravesó una semana muy intensa, ya que terminó lesionado en uno de sus ensayos. Lamentablemente ayer me lo freé más el dedo del pie, y eso me tiene mal, no puedo caminar bien y obviamente no me deja ensayar. Así que, bueno, lamentablemente me ha pasado por eso. Con o sin lesión, el famoso se presentó en la gala de apertura, donde eligió a su favorita entre Erika y Daniela. Famosas que coincidieron en el color del vestido, optando por el rojo, el color de la pasión. ¿Por qué un vestido corto Erika? Porque Carlos Barreto cuando nos dijo que teníamos que ponernos algo cómodo, nos dijo que nos pongamos cortos, vestidos cortos porque íbamos a subir las piernas y todo eso. La verdad que escogimos largo más elegante, queríamos no tan corto, queríamos ver otra faceta de Daniela allá, que todo es corto, corto, corto. Así que elegimos uno más larguito. ¿Qué le queda mejor? El rojo. Y quizá, quizá me gusta más el vestido de Daniela. Quizá me gusta más el vestido de Daniela, pero las dos están lindas, hermosas. Esta apreciación fue el detonante para que Erika explote. Ya, que dejes de ser figurita y ya basta, o sea, que se pasa por atrás ya. Bueno, hay otra manera de buscar cámara, pero... No, 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 no. Simplemente mira cuál era el vestido más bonito. No, no son celos, simplemente que viniste a colgarte de nosotras. Por otro lado, recordemos que Quique Aguilar trató de seducir a Daniela, la bailarina y ahora famosa. a quien unos chocolates y una que otra frase bastaron para que quede cautivada. Lo que pasa es que yo la veo un poco así, un poco amargada, porque quizá no está Carlos Leaño aquí, está un poco nerviosa y que está sola. Para que no se sienta tan sola, le doy dos chocolatitos para endulzarle la vida. Agradecerle que me está brindando un chocolatito, gracias, muchas gracias. Lo estoy conociendo recién aquí, que es una persona genial. Pienso que Daniela se tiene que decidir porque creo que Daniela está arreglada y ella confirmó que estaba soltera, ¿no? Creo que Daniela está arreglada y ella confirmó que estaba soltera, ¿no? Entonces, pienso que debería decidirse ya, si estar con uno o con otro. Al parecer, esta opinión fue determinante para que Daniela en el escenario cambie de versión y asegure no tener ningún vínculo con Quique. ¿Pasaste clases a Quique de particulares? No, yo me vengo a enterar más bien de eso. Tal vez en sus sueños, no tengo idea. Estuve con ella practicando y si es que se los negó así en vivo es porque quizá ella quiere lavar un poco el cerebro afuera de cámaras y decir que yo me puedo enseñar, que puedo mejorar para que en sí ella se sienta más o hable más para ella, digamos. ¿Será que Daniela está utilizando a Quique para ganar fama y ganarse a sus seguidores? Bueno, entonces, ¿no pasa nada con nadie, Quique? No, por el momento no. Simplemente... Ah, por el momento te lo aclaro. ¿Cómo la ha pasado? Esperá que caiga. Con lo de Erika fue el año pasado, supuestamente, que andaban juntos. Sí, ya fue. ¿Pero fue con Daniela por un chocolate? No, mami. Que te regale otra cosa. ¿Cómo fue un chocolate? ¿Algo más? ¿Dos chocolates fueron dos? No, simplemente, lo que pasa es que Daniela estaba sola porque ese día no se encontraba a Carlos Leaño y yo fui a acompañarla porque, obviamente, estamos empezando, todos estamos nerviosos y creo que necesitamos estar unidos como academia, como compañeros y demás. ¡Qué feliz! Todo está aquí, amor. Y con lo que dice Erika, si es que yo me estoy colgando de la fama de ella, yo creo que me debería colgar de alguien más famosa, en realidad, digamos. Si es que de verdad quiero colgarme de alguien, necesitaría hacerlo de un cantante. ¿Por qué la atacás? Mira cómo saluda el niño. El año pasado la besabas y este año la atacás. No, yo estoy respondiendo simplemente la nota que hizo Erika, que yo me quiero colgar de ella, no sé. Bueno, mira, te voy a decir algo, te voy a dar clases de show. Si querés colgar de alguien, colgate de alguien que tenga mucho colgajo, por ejemplo, Sisto. Tiene mucho para colgarse ahí. Bueno, vamos a verlo, chicos, pónganse, por favor, en sus posiciones. Suerte. Atención, este es el momento en el que Quique y Rocío prendían la vela que simboliza sus sueños. Se comprometían con esta pista, con el escenario más importante de todo el país, para darlo todo y mostrarle al público mucha calidad en el baile. Vamos a ver cómo les va en su debut. Pregunto, Quique, ¿estás listo? Rocío, ¿lista? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno, Fuego en la Pista. La pista La pista La pista I just wanna celebrate Esa parte del baile de los chicos Donde lo enfocaron a Sixto Por favor No, no, no Yo no miraba la coreografía Pero ya lo sacaron Quieres repetir solamente ese pedacito Miré la coreografía Hubo tres errores que fueron bien obvios Por culpa de ella, obviamente No, por culpa de ella No, por culpa de ella No, por pari El voto, nuevo El voto de Sixto Muy buena calificación Escuchamos a Verónica Larriberito Qué vero, por bailo bien Oye, no, que ocho iba a ser tu nota máxima Iba a ser tu nota máxima Después de esta la cosa cambió Así estuvo toda la coreografía Sí, que no me nada Y claro, si está con los ojos tapados ¿Qué va a haber? No, pues Dame más y más merezco No, mirá, mirá Qué fuerte Qué fuerte Sí Dale, dale Sigamos con el programa, caramba Qué fuerte En fin Qué fuerte Quique Rocío, buenas noches Ya te había visto una vez en la pista En la temporada pasada Cuando se te presentó Y creo que has mejorado muchísimo Quique Te vi más seguro Con más energía Con más Este ¿Qué pasa? Dame a ser el piso Rocío Este Creo que Sí Tenés que Dentro de todo Creo que son una de las parejas Más parejas En cuanto a lo que Hacen sobre La pista Pero Rocío Creo que tenés todavía que mejorar mucho Estás mirando demasiado el suelo No estás teniendo expresiones Porque está Enfocada y concentrada En la coreografía Pero dentro de todo Han hecho una muy buena presentación El voto de Vero es un 8 Muy bien Escuchamos a Chichiqui Muy bien Quique San Y Rocío Buen tiempo, eh Bien marcadito Me gustó Lo disfrutaron Muy fluido Se nota que la pasaron bien Bueno, Rocío un poquito menos Pero está bien Como dice Verónica Es una pareja muy equilibrada Entonces Me parece muy buena pareja Y nada Pequeño momentito de inseguridad En la segunda parte Pero todo perfecto El voto de Chichis Es un 9 Muy buena calificación Hasta el momento Chicos, felicitaciones Escuchamos a Mariano de la canal Estaba en el tiempo Chicos, bueno Bienvenidos a la pista En esta noche Chicos, estoy hablando Por favor Compañeros Tranquila Si no, usted está Estaba viendo Mariano No, pero chicos Estamos trabajando A la cámara Al montón Está todo bien Quique Me parece que entraste con también Otra persona más Que viene con el doble discurso Entraste feliz día de la mujer Que bla, bla, bla Todo divino Después atacás a Erika Atacás No, tranquilo Porque si te tiene que pelear Alguien con Erika Me peleo yo y nadie más Obvio Otra cosa que te voy a decir Acá estás para bailar No estás para bailar Esto no es un concurso De físico-culturismo Para eso ya lo tenemos a Fabricio Estás todo el día así Posando Papi Ubícate No sos modelo O sea, para eso está Fabricio Te veo canchereando Con tu carita linda Que pones así No, papito Ubícate Ah, otra cosa que te quería decir Eh... ¿El baile qué tal? Pará Ahí voy al baile Ah, me olvidé Perdóname Eh... Me olvidé de traerte La poleta que te enviaste en casa En diciembre que te quedaste Eh... Me olvidé de traértela Te la traigo Te la traigo La semana que viene Y con respecto al baile, chicos Me parece que hubo muchas fallitas Porque por momentos te perdiste Fuiste vos, Quique No fue tu compañera Como dijo Nolasco Fuiste vos Así que chicos Ubication Se hizo el puntaje de Mariano A ensayar, a ensayar Cerramos con Carmen Salinas Bueno, Ubication, Ubication Todo Ubication Porque este ensaya Y en el espejo se mira todo así ¿Qué es esto? Un concurso de belleza, papi No, esto es el bailando Parece que me ve ensayar Mariano Que sabe cómo ensaya ¿Cómo? Parece que me ve ensayar ¿Cuántos años tenés vos? 22 Yo tengo Yo tengo Cumplo 30 mañana ¿Sabes cuánto te falta? Ya he bailado en mis años, papito Ya pasó eso Bueno Ya bailé, ya bailé Ya bailé Cerramos con Carmen Salinas Carmen, la escuchamos Bueno, Ubication Yerco, te quiero pedir Por favor, que hagas más innovaciones en tu coreografía Yo no sé si han marcado por un lado la coreografía Luego le han puesto la música Porque difiero con la música Porque difiero con chichi Porque había ritmo O sea, no estaba en ritmo Ya Y los tiempos Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué es la carita? Estoy soplando Calor ¿Eh? Calor Calor Bueno, ventílese a la esquinita y no me pongan las caritas aquí Porque Nos vamos Nos vamos ahí con una Bueno Les voy a dar seis Ahora Porque sí han bailado Seis El voto de Carmen Salinas Muy bien Pero la carita de la siguiente La voy a poner bien redondita O sea, que mejor póngase bien ¿Ya? Bien Vaya Vaya a ventilarse por ahí Algo redondito Gracias, profe Muchas gracias Maestra Bien Aplausos, por favor, para Kike Gracias, Rocío Muy bien El jurado Tremendo El viernes está Pero por Dios Está pero con tos Increíble Oye, Jimé Te cuento En la temporada pasada Teníamos un sector Que se llama El Debate Estaba siempre conducido por Mariano de la Canal En esta temporada hubo un cambio El conductor de ese sector ahora es Sixto de Alasco Y bueno Los participantes dan su opinión al respecto ¿Quieres escucharlo? Vamos a verlo, por favor Bueno chicos, darle la bienvenida Ustedes saben que esto antes lo conducía Mariano, ex de la Canal Y es un sitio donde nosotros vamos a hablar y a sacar todo para afuera ¿Qué sienten ustedes de que ya Mariano no está? A mí la verdad es que la noticia me cayó como anillo al dedo Me parece súper bien Siempre se agarró los problemas personales Y cuando a él le daba la gana me ponían uno sabiendo que mi trabajo no merecía ese uno Entonces para mí, yo súper feliz la verdad Yo soy amigo de corazón Yo con mi saxo doy energía Tal vez lo iba a cambiar, ¿no? Un poquito al Mariano Mi hermano Mariano no lo cambia ni la muerte Cuando una fruta nace podrida, mi hermano, no hay quien la regle De verdad que no Yo creo que va a ser falta Porque van a faltar algunas peleitas que otras, ¿verdad? Y como que a muchas le levantó también O sea, una escuché que dijo que vino como anillo al dedo Siendo que si no fuera por él no estaría acá en el piso Como famosa o soñadora Porque este año creo que está como soñadora Esto es Mariano, la canal A mí la verdad no me interesa ni me calienta Si es que viene, no viene Que venga igual, yo se lo digo en su cara No me calienta No me interesa quedar bien ante él ¿Qué sientes tú al saber ya que Mariano tu sombra no está? No, la verdad que yo... O espérate, espérate, espérate ¿Tu sombra o tu amante o no sé? Porque hubo un montón de cosas por ahí Sí, se dijeron un montón de cosas Pero yo siempre lo aclaré, lo confirmé De que no tenía nada Simplemente era una amistad que tenía amor Él era enamorado de mí Hoy todo el mundo lo sabe Y la gente del Estado no sabía O sea, Coca-Cola del despierto Exactamente Se derretía por ti Exactamente Y bueno, la noticia me pareció espectacular Porque pienso que él, como vos le decís Se mete en las cosas muy personales Y creo que él, estando como jurado Me iba a afectar bastante a mí Y obviamente a mi pareja Sí, sí, sí El más interesado era uno de los gemelos No, estaban así No, estaban paralizados el pobre Paralizados Se quedó ahí, anonadado en cero Mejor no hago nada Porque aquí me va a afectar Oye, ya tiene Pero tengo que tener pudo Mirá, mirá ¿Qué les pasaba a los muchachos? Interesantísima Claro Mucha estrategia, digamos Como que no Bueno Bueno ¿Qué crees, Mariano? Porque te veía diciendo muchas cosas ahí No, a ver, pienso que está todo bien Los chicos que se quejan de que no venían ¿De qué se quejan si los levanté yo? A ver Por favor Y con respecto al segmento del debate Yo ya lo he hecho en la segunda temporada Lo hice en el Cantando Lo hice en la tercera temporada Está bien Que trabaje nomás Que trabaje Que se gane la plata Que haga más cosas Porque mucho acá en el jurado no hace Así que también si quiere agarrar el debate Que lo agarre Así yo duermo siesta ¿Qué dice esto? Pero que voy a decir Se lo dice todo Yo no te ¿Qué voy a decir? Que justifique el sueldo Que justifique, papi ¿Qué es esto? ¿Todo Mariano? No, justifica el sueldo, papi No va Mariano Claro Y él solito se echa el trabajo de todo Por eso es que es fácil Con Mariano no es fácil Porque él se lava y se limpia y todo Autobombo Soy el rey del autobombo Si no me lo hago yo ¿Quién me lo va a hacer? Soy el mejor El único, mi hermano Disfrútenlo Disfrútenlo Bueno Un aplauso para mí Gracias Gracias Ay, Carlito Vamos a una pausa Por favor Así tomamos una coca fría Vamos a la pausa Ya venimos con Mariano Bailando por un sueño Perfecto